Un día ya Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Cómo se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver, rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, alegre, que verá su pueblo. Velar, llorar, el rey vendrá, los suyos arrebatarán. Los mensajeros del Señor, la luz ya que tendrá Jesús. El güey y el consolador, la promesa sacó de la luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, alegre, que verá su pueblo. Velar, llorar, el rey vendrá, los suyos arrebatarán. Oh, gloria sin comparación, será mirada nuestro rey. Pues sí, en todo tensión, esperando ese día con su rey. ¡Aleluya! ¡Voces, hermano! ¡Voces, hermano! ¡Aleluya! ¡Voces, hermano! ¡Voces, hermano! ¡Voces, hermano! Si fuera este día, oh, bienvenido rey Jesús. Su iglesia te espera aquí. Muy pronto ha de verte paz. Y gozar, tú la veré siempre allí. Muy pronto, sí. Jesús verá, alegre, que verá su pueblo. El rey vendrá, los suyos arrebatarán. ¡Gracias por ver el video!